Y un clarín, estridente sonó. Che, producción, averigüen si el que escribió la marcha de San Lorenzo trabaja en 678. No me importa si se murió, averigua, pero tuve el mismo, vete. Avísame, director. ¡Vale! Buenas noches, aquí estamos nuevamente en el blanco, le pese a quien le pese. Como saben todos, obviamente la Argentina es mundial. Hasta hoy tenemos el mundial del tango y al ritmo del 2x4 los argentinos nos mandamos cagada cada 2x3. Tenemos el mundial de Joque y el Rosario y las leonas ganan por afano. Y tenemos los rateros que afanan sin desgano. También estamos en el mundial de básquet y ya estamos en octavo de final. Y nosotros, la verdad, que nos sentimos un poco de cuarta como argentinos porque estamos cansados de que nos encesten a cada rato, lo digo de esta manera, para decirlo de una manera fina. Continúa el quilombo con el tema de las escuelas tomadas. El ministro Tomada, ¿cómo que no? Tomada no es el de las escuelas Tomada, Bullrich. Yo pensé que Tomada era de las escuelas y de los patios Bullrich. Bueno, me equivoqué, no hay problema. Lo que les decía, como dicen todos, el saber no ocupa lugar y la cuestión es que en la capital todas las escuelas están llenas de ocupa. No se entiende nada, la verdad, tendrían que aclarar el tema porque yo, la verdad, este tema no lo entiendo. El tema de la presidenta con Clarín y La Nación, la verdad, me parece un poco mucho. Que la presidenta quiera hacer sonar Clarín me parece bien, son aspiraciones musicales que tiene la señora. Ahora, que se meta contra La Nación me parece fuerte. Si después le dicen antinacionalista que no se caliente porque yo la conozco, es de calentarse. Chicos, ¿estamos bien? ¿De tiempo? Avísenme si tiene excedida. De tiempo, no de peso. No, pelotudo. No, no vemos la semana que viene. Le pese, ¿a quién le pese? Llévate, llévatelo. Me tienen los ovarios secos, te juro, la verdad.